Con el auspicio del Instituto de Cultura, expone en el Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal, Albert Ibarra. Con la denominación de Todas las Estaciones, este artista plástico pone a consideración de los visitantes sus trabajos digitales, siendo los retratos, sobre todo en miniaturas, los de su predilección. Es un pintor finísimo y misterioso que crea escenas que cruzan humor con historia mediante una técnica magistral. La muestra está montada en la Sala Justa Díaz de Vivar y puede ser visitada hasta el 18 de agosto. Agradecemos la invitación.